¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias por su compañía en esta edición local de The Latinos. Les saluda Diana Fuentes. Otra mascota fue rescatada de los congelantes lagos de Minnesota, esta vez del parque Westcott Station en Egan. Al parecer, el perro y su dueño iban de paseo por el parque la tarde del lunes cuando el perro de repente comenzó a perseguir algunos patos y se fue por el lago. Sin embargo, en su intento de atrapar a estos patos, el perro se fue demasiado lejos y cayó dentro del lago. El canino se quedó atascado en el agua helada de aproximadamente unos tres o cuatro pies de profundidad. Gracias al departamento de bomberos de la ciudad de Egan, el perro fue rescatado finalmente y si bien esta situación tuvo un final feliz, funcionarios continúan advirtiendo a todas las personas de los peligros de caminar sobre los lagos, especialmente durante esta época donde la temperatura ha alcanzado un nivel más caliente.